Buenas noches, amigos. Estoy muy agradecido de estar aquí esta noche de nuevo. Acabo de salir de aquí hace un rato. Creo que salí como a las cuatro y luego tuve que... fuimos a ver más amigos. Y regresé cinco minutos después de las siete. Tenía que regresar. Así que aún tengo que buscar un texto, hermano Neville. Pero ahora acaban de llamar con una petición de alguien en Chattanooga, Tennessee. Un ser querido que estuvo en un accidente automovilístico hace tres semanas y aún está inconsciente. Y pide la oración aquí de la iglesia. Y sí, hermano, seguro que puede. Hermano Neville, solo pase. Sí, señor. Estábamos hablando de Melquisedec. ¿Quién era él? Y no terminamos con eso. Pero tal vez la próxima vez que vengamos podamos retomar desde allí todavía en el libro de Hebreos. Pero esta noche abramos el libro de Daniel. Y ustedes con sus Biblias abran en Daniel 12. Y leeremos un poco de allí y hablar quizás sobre la palabra de Dios del libro de Daniel. Ahora, Daniel fue uno de los... fue el profeta que fue llevado de Jerusalén a Babilonia en el cautiverio de Babilonia por el rey Naucodonosor. Él era un joven cuando fue a Babilonia. Y no quedaban muchos que aún se aferraran de la gran fe antigua. Me gusta Daniel porque se propuso en el corazón cuando fue a Babilonia que él iba a permanecer como un creyente. Y no se iba a contaminar con las carnes del rey y demás. Ahora, la misma cosa... y Daniel fue el profeta para los gentiles. Daniel vio toda la edad gentil levantarse y caer. Él fue el primero en ser lo que llamamos un profeta gentil. Él mismo no era gentil. Pero vio la dispensación gentil de principio a fin. En la cabeza de oro y terminando en los pies de hierro y barro. Y mientras estaba allá, con el propósito en su corazón de no contaminarse con las carnes del rey y con los asuntos del rey. Y otro grupo de hermanos llamados Sadrach, Mesach y Abednego estaban allá con los demás, los cuales no eran profetas sino creyentes. Y ellos también propusieron lo mismo en su corazón. Y cuando esos cuatro creyentes se reunían, imagino que muy a menudo tenían reuniones de oración juntos. Así como lo hacemos nosotros. Nos juntamos porque tenemos cosas en común. ¿Saben? Hay un viejo dicho que dice, aves del mismo plumaje se juntan. Y ese es un viejo proverbio más bien. Y es bastante acertado. Aves del mismo plumaje se juntan. ¿No están contentos por eso? Seguro. Aves del mismo plumaje se juntan. No hace mucho, yo estaba sentado en una reunión donde había un hombre discutiendo algo. Y él dijo, bueno, él estaba hablando de las almas que fueron a prisión, que estaban en prisión, a las que Jesús fue y les predicó después de su muerte. Y este hombre que estaba hablando dijo, bueno, ¿qué piensa usted al respecto? Y un hermano de color se levantó. Él dijo, bueno, eso es exactamente lo que dice la Biblia. Él fue y predicó a las almas que estaban en prisión. Dijo, ¿qué piensa usted que fue? Dijo, fueron almas que no se arrepintieron, en la paciencia, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, tal como dice la Biblia. Él dijo, no. Dijo, esa es esta iglesia predicándole a esa gente pentecostal que están en estas denominaciones y todo, sacándolos de la prisión. Él dijo, ahora mire aquí, hermano, dijo él. Pentecostés ni siquiera se menciona allí. Él dijo que, él solo dijo que él fue y predicó a las almas que estaban encarceladas. Así que dije, amén. Así es. Y el ministro me miró y dijo, aves del mismo plumaje se juntan. Y así es. Hermanos de igual fe preciosa, creyendo exactamente lo que la Escritura dice que es la verdad. Daniel tenía tres de sus compañeros. Estaban con él. Saben, es bueno cuando no está lejos de casa, encontrar a alguien que esté con uno. Alguien que esté a su lado, un buen amigo. Oh, vaya. En tierras extranjeras, cuando usted encuentra a alguien que quiere ser su amigo y lo ama y está a su lado, eso vale mucho, especialmente un extraño. Y estos hermanos fueron arrebatados de su ciudad y quemaron su ciudad. Y todos sus vasos y las cosas santas de Dios habían sido llevadas a Babilonia y colocadas en la casa del tesoro del rey Nabucodonosor, quien los había llevado. Un tremendo gran rey gentil. Ahora, si Dios permitió eso, que quemaran su ciudad, su iglesia quemada, y que los llevaran a la ciudad, fue porque ellos se habían apartado de Dios. Pero él todavía tenía un creyente sobre el cual podía poner sus manos y decir, este es mi siervo. Dios siempre ha tenido un testigo en alguna parte. Nunca se queda sin un testigo. No importa. A veces queda uno solo. Pero él siempre tiene a alguien sobre quien poner sus manos y decir, este es mi siervo, quien hará lo que yo le diga. Ahora, eso nos gusta. Notamos entonces que cuando estos hermanos estaban allá, fueron puestos a prueba. Un ejemplo muy hermoso de lo que le espera un verdadero creyente cuando realmente acepta al Señor Jesús como su Salvador. Él siempre es puesto a prueba. Satanás aún es un experto en el tema de las pruebas. Y eso solo sucede para ayudarlo a usted. Es para su bien. Todo hijo que viene a Dios debe ser probado, castigado, azotado. En otras palabras, recibir una pequeña sacudida, una lección. Y si Dios nos da un castigo y no podemos soportarlo, entonces llegamos a ser hijos ilegítimos y no los hijos de Dios. Ahora, un hombre que realmente tiene su rostro hacia el cielo, no importa lo que suceda aquí en la tierra, él seguirá con su rostro hacia el cielo. Sus amigos podrán abandonarlo. Su familia podrá abandonarlo. Su pastor pudiera abandonarlo. Pero hay uno que no lo desamparará. Ese es Dios. Y cuando su mente lo ha decidido, me gusta eso. Daniel había quemado todos los puentes detrás. Él ya no planeaba regresar. Él no estaba mirando el camino atrás. Él estaba mirando, dejando todo lo que había quedado en el pasado. Él siguió adelante hasta la meta del supremo llamamiento. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Eso es lo que la diferencia debería estar haciendo. Y veo entonces que Dios permitió que Satanás le diera una prueba. Y como ellos fueron probados por el fuego, también los probaron en el foso de los leones, y cada vez Dios los sacó más que victoriosos. Muchas son las pruebas del justo, pero de todas ellas le librará a Dios. Dios, qué maravilloso es eso. Y cómo lo apreciamos. Pruebas, tribulaciones, pruebas, todo obrando para bien. Después de un tiempo, Dios puede ver que Él puede poner su confianza en usted, y entonces Él hará grandes cosas por usted. Ahora, vemos entonces que Daniel llegó a ser un instrumento en la mano de Dios. Dios, mientras Él estaba lejos de su propia gente, fuera de su propia ciudad, lejos de su propia iglesia, en una tierra extraña, Dios lo usó. Ahora, usted puede estar lejos de cualquier cosa. Usted puede estar lejos de todos sus seres queridos, o puede estar lejos de su iglesia, pero usted aún puede ser un instrumento en las manos de Dios. Dios puede usarlo a usted como testimonio, o para cualquier cosa para la cual Él desee usarlo. Hermosos ejemplos. La Biblia está tan llena de esas cosas por donde uno abre. ¿No les encanta leer la palabra? Oh, yo la leo a veces, y lloro. Aquí, hace unos días, yo estaba leyendo en el cuarto allí, y tuve que sentarme y llorar como un bebé. Me levanté y caminé alrededor de la silla, puse la mano en mi silla, miré mi Biblia de nuevo y rompí a llorar. Y volví a rodear la silla, la miré de nuevo, pensé, ¡Oh, Dios! Allí adentro hay vida eterna para todo hombre o mujer que se atreva a poner su confianza en ella, y creerla, vida eterna. Y Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñen la Escritura. La palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies, para que nosotros, para que nosotros podamos ser guiados. Es la luz que sigue el camino, que nos guía de victoria en victoria. Ahora, antes de que usted pueda tener una victoria, tiene que haber una batalla, y si no hay batallas, no hay victorias. Así que debemos estar agradecidos por las batallas y las pruebas. Y es Dios dándonos la oportunidad de tener victorias. ¡Oh, vaya! ¿No lo hace sentir un poco mejor ahora? Ven, la batalla viene, alguien dice algo malo de usted, la enfermedad viene sobre usted. Quizás Dios le dé esas aflicciones leves para el poder sanarlo, y mostrarle a usted su favor, para que usted vea lo que Él quiere decir con eso. Él los ama. La antigua historia del pastor que se contaba allá en Jerusalén, en las Tierras Santas, de un pastor que cargaba una oveja, y alguien dijo, ¿Por qué la llevas cargando? Dijo, tiene una pierna rota. Dijo, ¿Cómo se hizo eso? ¿Se cayó por un precipicio? Dijo, no, yo le rompí la pierna. Le dijo, pues, ¿qué pastor más cruel eres quebrarle la pata a esa oveja? Dijo, no, yo la amo. Y dijo, es que se estaba desviando y no podía hacer que me obedeciera. Así que le rompí la pata para poder darle más atención, para que entonces me amara y me siguiera. A veces Dios tiene que permitir que nos quebrantemos, solo un poquito en salud, para darnos un poco de atención adicional, para ponernos en su regazo, para arrullarnos en su seno. Cuando el médico dice que no hay nada que hacer, entonces él nos toma en su seno, dice, mira, yo te amo, voy a hacer que te recuperes, ven, o no haces la vida un poco mejor. Oh, él es tan grande, él es un pastor maravilloso, ¿no es así? Con razón, David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y como él nos guía junto a aguas de reposo y restaura sus almas, y llena nuestras copas, y nos unge en la presencia del enemigo. ¿Ha sido usted ungido en la presencia de su enemigo? Solo para testificar hasta que su copa rebose, ustedes saben. Cuán maravilloso es ser ungido cuando se está en la presencia de su enemigo. Ahora, fíjense, entonces Dios tomó al rey Nabucodonosor y lo hizo una herramienta en su mano. Y cuando murió el rey Nabucodonosor, después de haber, la hierba creció, su pelo, como de león, o como plumas de águila, y sus uñas como garras de águila y demás. Y Dios tenía que hacerle saber quién era el verdadero rey. Después de su muerte, Belsasar, su nieto, lo sucedió. Y él fue más malvado que el rey Nabucodonosor. Y una noche allí tuvieron una gran fiesta. Llamaron a todos sus magistrados y a todos los oficiales para un gran jolgorio. Y mientras estaban en este jolgorio, ellos fueron y pidieron y tomaron los vasos. Los vasos santos de Dios, solo para burlarse de Dios y beber vino para sus dioses, un brindis con los vasos del Señor. Ahora, a un hombre se le permite ir hasta cierto punto, pero hay una línea de separación entre la vida y la muerte. Ustedes nunca la deben cruzar, ¿ven? Ustedes pueden seguir con sus tonterías por un tiempo, pero es mejor que sepan dónde está la línea. ¿Alguna vez el Señor lo redargulló a usted en algo? Él lo hace a todos nosotros, jala las riendas y dice, hasta ahí es suficiente. Entonces será mejor que usted vigile lo que está haciendo de allí en adelante, si usted está dando un paso más allá de esa línea. Y esa noche, cuando Dios le jaló las riendas, pues él no escuchó. Fue allá y sacó los vasos del Señor, comenzó a beber vino y a brindar por su Dios. Entonces, bajo una mano del cielo, y escribió en la pared, Mene mene teke luparsin, significa fuiste pesado en balanza y hallado o falto. Nadie podía interpretarlo, eran lenguas desconocidas. Y había un hombre allí que tenía el don de interpretación, Daniel. Entonces viene, interpreta y le dice al rey lo que va a suceder. Y allí Dios destruyó esa nación, Babilonia. Mientras Daniel, estando allí, vio grandes visiones y escribió concerniente a ellas, por este gran consuelo que tenemos hoy, sabiendo y poniendo en orden el fin del reino gentil. Fíjense cuán perfecto. Cáptenlo ahora. Él vio, primero, la imagen parada en el campo cuando él interpretó el sueño del rey. Él era un hombre espiritual. Él soñó sueños, vio visiones, interpretó sueños. Dios estaba con él, y todos lo sabían. Y cuando vio la visión, la cabeza de oro, y el pecho, aquí, de plata, y los muslos de bronce, y los pies de hierro, fíjense, cada reino se hizo un poco más duro. El reino del rey Naucodonosor era la cabeza de oro. Él lo interpretó, le dijo exactamente cómo esos reinos se sucederían el uno al otro, hasta el fin. Entonces, fíjense, del oro es el más suave, la plata es lo siguiente, luego sigue el bronce, y el hierro es lo siguiente, más duro, más duro, más frío, más lejos. Fíjense, entonces, en medio de todo eso, Daniel contempló la imagen hasta que una piedra fue cortada de la montaña, que fue cortada no con mano. Rodó hacia la imagen, y la rompió, y la dejó como trigo en la era de verano, y los vientos se la llevaron. Y la piedra creció hasta ser un gran monte que cubrió toda la tierra y el mar. Esa fue la venida del Señor Jesús, la cual ahora está a la mano. Él siguió. Un día, cuando estaba junto al río, cayó en trance, y vio una visión. Muchos de los que estaban con él no vieron la visión, porque solo fue dada a Daniel. ¿Lo ven? Alguien puede pararse allí junto a usted, y ver cosas que usted no puede ver para salvarle la vida. Así es. Alguno dirá, yo no creo eso, yo no vi nada. Porque no era para que usted lo viera. Los que andaban con Pablo, cuando Pablo fue derribado de su caballo, tuvo que caer en tierra. Y se revolcó, por así decirlo, en la tierra. Ninguno de ellos escuchó esa voz o vio esa visión. Pablo la vio. Ninguno de ellos vio la estrella que cruzó el observatorio, excepto los magos. Muchas cosas de esa manera. Dios ha designado para que ciertas personas las vean y otras no puedan ver. Oh, eso me encanta. Cuando Dios, en su infinita sabiduría, ha predestinado o preordenado para que sucedan ciertas cosas. Podría sucederle a la persona sentada allí a su lado y usted no sabría nada de ello. Miren a Dotán, cuando Eliseo estaba allá en Dotán. Y todos estaban rodeados allá por los extranjeros que entraron, el ejército sirio, buscando a Eliseo, el profeta. Y pues, empezaron a darse cuenta que cada vez que los sirios venían a Israel para hacer la guerra, bueno, los israelitas estaban listos para emboscarlos. Y entonces, el rey de Siria los llamó, dijo, ahora esperen un minuto, ¿quién es por nosotros y quién es por Israel? Dijo, alguien de mi grupo es un espía, que le va a decir a Israel exactamente a dónde vamos a llegar, porque siempre están allí esperándonos. Y un hombre que tenía un poco de espiritualidad, le dijo, no, padre mío, pero es el profeta, Eliseo. Eliseo, pues él sabe, en su recámara, la siguiente movida que usted tomará. Amén. Oh, cuando los poderes atómicos comiencen a estremecer, estoy tan contento que la palabra de Dios nos ha dicho a dónde ir. Huyan a la roca, Cristo Jesús. Todo hombre en ella está salvo y protegido. Nada puede hacerle daño. Ninguna bomba atómica, ningún cobalto. Nada más puede tocar a los guardados por Dios. Seguros, protegidos, anclados. Qué maravillosa esperanza tenemos en Cristo Jesús. Fíjense, había un hombre con él. Su siervo, un muchacho espiritual. Iba y derramaba agua sobre las manos del profeta. Tenía una gran posición. Pero cuando él vio el ejército sirio, todo alrededor de Dotán, con todo cubierto, él dijo, padre mío, mira ya, qué gran número, pues, estábamos rodeados. Ahora, eso es lo natural, cuando todo parece salir mal, y lo señalan a usted con el dedo diciendo esto y aquello, y el médico dice que usted no se puede recuperar y demás. Eso es lo natural. Y usted piense, oh, vaya, este es el fin. Pero el liceo dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora, ustedes podrán imaginarse cómo se sintió ese profeta, o ese hiesi, el siervo. Él lo miró y dijo, pues, yo no veo a nadie. Él dijo, Dios, abre los ojos de este muchacho. Y tan pronto como Dios hizo algo, aquí está, cáptelo, cuando Dios abrió su vista espiritual, por todo alrededor del profeta había carros de fuego y ángeles de fuego. Y pues, él vio los, pues, los carros de fuego superaban en número a ese ejército sirio, por miles. Las montañas estaban en llamas, ángeles de fuego, caballos de fuego, carros de fuego. Y la Biblia dice que los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen. Así mismo, esta noche, me pregunto qué sucedería si un hombre aquí esta noche tuviera el poder de tocar sus ojos y decir, miren parados alrededor de este tabernáculo esta noche. Usted sería un miembro aquí por el resto de su vida. ¿Seguro? Sí, señor. A veces, ustedes no pueden verlo con sus ojos naturales, pero pueden sentir el estímulo de eso, algo cercano, un sexto sentido que denota que algo está cerca. Obsérvenlo a él esta mañana abriendo los oídos sordos, haciendo que los viciados con polio caminen por aquí, como si no tuvieran ningún problema. ¿Qué es? Es el sentido interior. Quiero decir el sentido, el sexto sentido que es consciente, el espíritu, de que algo está cerca. Tengan fe en Dios. Ahora, ellos no. Él no vio aquello primero. Y Eliseo probablemente no lo vio, pero él pidió que los ojos del muchacho lo vieran. Pero Eliseo estaba consciente de que ellos estaban allí. Amén. Tomás una vez dijo, déjenme poner mis manos en su costado. Jesús dijo, ahora que ves, crees. Cuanto mayor es el galardón de los que aún sin ver y sin embargo creen. Eso somos nosotros esta noche. Para cualquiera que crea, sin ver. Y noten, entonces Eliseo salió allá a donde estaba esta circunstancia. Y él les dijo, primero él salió allá. Y la Biblia dice que él los hirió con ceguera. Ciegos y caminó directamente hacia ellos. Todos tenían vista perfecta, hasta donde yo sé. Pero la Escritura dice que ellos estaban ciegos. Un hombrecito hace unas noches me dijo, si usted es un hombre de Dios, vierame con ceguera. Yo le dije a usted, ya está ciego. ¿Ven? ¿Ven? Ya está ciego. Fíjense. Y él salió allá, a donde estaba esta gran circunstancia. Esta gran cosa. Y él dijo, ¿buscan a Eliseo? Dijeron, sí. Dijo, vengan, síganme. Los llevaré directamente a él. Y Eliseo se lo dijo a ellos. ¿De qué estaban ciegos? Estaban ciegos al hecho de que ese era el profeta de Dios. Ellos estaban ciegos a eso. Y él los guió directamente a una emboscada otra vez. Dijo, vengan, les llevaré a Eliseo. Y era Eliseo llevándolos allá. Y cuando miraron alrededor, vieron que estaban rodeados por todo alrededor. El rey le dijo, padre mío, ¿tengo que herirlos? Él le dijo, ¿tomarías un prisionero para herirlo? Dijo, denles algo de comer y mándenlos de regreso a su país. Esa es la manera de resolver las guerras, ¿verdad que sí? Ciertamente. Oh, vaya, si tan solo nosotros adoptáramos ese principio hoy. Alimentar a su enemigo. Haced bien a los que os hacen mal. Amén. Allí. Ahora, la ceguera. Ahora, Eliseo. O quiero decir, no Eliseo ahora, sino Daniel. Daniel vio de antemano. Él era un profeta. Vio la venida del Señor. Él vio venir el tiempo del fin. Él vio comenzar a los gentiles. Y si se fijan, los gentiles comenzaron con una adoración de ídolos. Estaban adorando a un gran ídolo que estaba en el campo, un ídolo de hombre. Yo creo que era Daniel mismo, porque el rey Nabucodonosor lo había llamado Belsasar, el cual era su dios. Y él comenzó a adorar la imagen de un hombre justo y santo. Y Daniel rehusó a hacerlo. También lo hicieron. Lo hicieron los jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. De esa manera, entró decretado y condejaron. Esa cabeza de oro entró por la adoración a la imagen, obligando a eso. Y terminó en una mano sobrenatural, escribiendo en un idioma sobrenatural, que solo el entendimiento sobrenatural podía entender. Amén. Así es como comenzó el reino gentil. Y terminará de la misma manera. Correcto. Por obras sobrenaturales. Interpretación sobrenatural. Ustedes saben de lo que estoy hablando. La obra de lo sobrenatural. ¡Oh, cuán maravilloso! ¿No están contentos esta noche de creer en lo sobrenatural? Sí. Ahora, entonces, después de estas visiones, él le mostró exactamente dónde estarían paradas las naciones. Él le mostró cómo había tantos años que aún dependían de los judíos. Él dijo, el Mesías vendrá. Él profetizará en las 70 semanas. Lo cual son tres años y medio. En medio de eso, él será cortado. Lo cual son siete años. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Siete años de profecía para los judíos. Él dijo, y el Mesías, el príncipe vendrá y profetizará. En medio de las siete semanas. Siete días, él será cortado. En la abominación, que hace desolación. Se parará en su lugar. Y hollarán los muros de Jerusalén. Los gentiles por un tiempo. Tiempo y mitad de tiempo. Ahora, cuando vino el Mesías, Jesús, él predicó exactamente tres años y medio. Y fue cortado como sacrificio. La obligación diaria fue quitada. Y el desolador, la abominación que produce desolación. El musulmán de Omar está parado hoy en el lugar del templo santo. La mezquita de Omar está exactamente donde estaba el templo. Y él dijo que ellos hollarían los muros de Jerusalén. En Jerusalén, hasta que terminara la dispensación gentil. Pero, al final de los gentiles, todavía habría tres años y medio para los judíos. Ahora, noten, una de las cosas más impactantes de la historia profética. Yo no pretendo conocer la profecía de la Biblia. Pero esto es como leer un periódico, más claro. Y lo que leemos aquí, sabemos que es la verdad. Fíjense, dos mil, sí, dos mil quinientos años, los judíos han sido esparcidos a toda nación bajo el cielo. Así como Dios endureció el corazón de Faraón, haciéndolos regresar, Él endureció el corazón de Hitler, el corazón de Mussolini y demás, al grado que Él los ha llevado de regreso a Palestina. Regresando, ellos los han hecho una nación otra vez. Y el 6 de mayo de 1947, la bandera judía fue izada sobre Israel por primera vez en dos mil quinientos años. La bandera más antigua del mundo fue izada por primera vez en dos mil quinientos años. Y Él dijo que, en los últimos días, Él levantaría una insignia sobre Jerusalén, mostrando que el tiempo está a la mano. Y fíjense, aquí, no hace mucho, vi una película profética de allá, y están trayendo a esos judíos por miles, por aviones. Ustedes lo han visto en el periódico y demás. Las revistas Look y Life lo han estado publicando. Miles de judíos regresando. Y ellos les preguntaron, les dijeron, ¿para qué regresan? Ancianos lisiados, sus jóvenes cargándolos en sus espaldas. Dijo, ¿están regresando a la patria a morir? Dijeron, no, estamos regresando para ver al Mesías. Jesús dijo, cuando veáis la higuera reverdecer y todos los otros árboles floreciendo. Sabed que el tiempo está cerca, o la primavera está cerca, el verano. Así que, cuando ustedes vean acontecer estas cosas, alzad vuestros rostros. Vuestra redención está cerca. Esta noche, mientras este mundo está carcomido por el comunismo. Oh, yo estaba hablando con un hombre hace un rato sobre la... una de las mejores autoridades, creo, que yo conozco. Y cuando él habló cosas concernientes a esta nación y al comunismo, haría que usted se pusiera de rodillas, ¿correcto? ¿Cómo? Está carcomido. Ya no hay nada sólido, ni siquiera en nuestro propio país, difícilmente. Solo hay una cosa sólida que yo sé que permanecerá. Esa es la roca, Jesucristo. Recibimos un reino que no puede ser conmovido. Y en este día, cuando todo lo demás está cayendo, tenemos un fundamento sólido, el Señor Jesucristo. Entren en ello, amigos. Es un refugio en tiempo de tormenta. ¡Qué cosa tan maravillosa! Él vio suceder todo esto. Ahora vemos a los judíos. La Biblia dice que Jerusalén, que florecería como una rosa. Y cómo han irrigado esa tierra. Y ellos también, el profeta habló y dijo, ese día que aguas vendrán del norte. No había agua allí en ese entonces. No había manantiales allí en ese entonces. Pero en los últimos años ha surgido un chorro. Y está regando los valles. Y ellos están regando. Es uno de los lugares agrícolas más grandes, de acuerdo a su tamaño, en el mundo. Y todos estos grandes químicos, allí mismo en el mar muerto. Hay suficientes químicos allí en el fondo que toda la riqueza del mundo no podría comprar. Los químicos, uranio y todo lo demás, allí mismo en el fondo del mar muerto, el cual ahora pertenece a Israel. La higuera está reverdeciendo. No solo eso, sino que los otros árboles están brotando. Los comunistas están produciendo brotes. El anticristo está produciendo brotes. Y la iglesia de Dios está produciendo brotes. Ella está floreciendo de nuevo en su poder. La oruga se comió parte de ella. El revoltón se comió parte de ella. El anquilostoma se comió parte de ella. La langosta se comió parte de ella. Pero Dios dijo, va a vivir de nuevo. Ella está produciendo brotes ahora. Los árboles están echando brotes. Daniel lo vio de antemano y se regocijó. Ahora en este tiempo él dijo, y en ese tiempo, en capítulo 12, En aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Oh, vaya, ¿no está usted contento de que su nombre esté en su libro? Cuando él, Daniel, por aquí, lo vio a él, vino al anciano de Díaz, cuyo cabello era tan blanco como la lana. Y él abrió los libros. Y ellos fueron juzgados, cada hombre, según los libros. El gran juicio del trono blanco. Ahora, a Daniel se le da esta seguridad al final de la dispensación gentil. Lean el, cuando vayan a casa, y mañana lean el capítulo 11. Ustedes podrán ver cómo el rey del norte está bajando. Lo cual no es otra cosa que Rusia, bajando para luchar contra ella como un torbellino. La gran batalla de Armagedón se peleará allí mismo, cerca de las puertas de Jerusalén. Fíjense, oh, esto me encanta. Pero en aquel tiempo, será libertado tu pueblo. Todos los que se han hallado escritos en el libro, el libro de la vida del Cordero. Miguel, el gran príncipe, se levantará, ¿por qué? Por tu pueblo. Muy bien. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados cuando, cuando lleguen estos tiempos, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así como hay una vida eterna, hay una separación perpetua, dependiendo de cómo usted trata a Jesucristo en su vida. Si usted lo ama a Él y ha nacido de nuevo, y tiene su espíritu, usted tiene vida eterna. Si no, usted no tiene vida eterna. Si su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, usted tiene vida inmortal. Si no está escrito allí, usted no será reconocido. ¿Qué es? Todas esas profecías se han cumplido. Todo, hasta este tiempo. La cabeza de oro ha pasado. Como Daniel dijo que sucedería, el reino de Babilonia. Después de eso, dijo él, serían los medos y persas. Ellos sucedieron al reino de Babilonia. Y ellos dieron paso a quién? Los griegos, Alejandro Magno. Y ellos dieron paso a qué? Los romanos. Y los romanos se separaron por todo el mundo. La Roma oriental y occidental, las dos piernas. Y él dijo que había hierro y barro en los dedos de los pies, los diez dedos de los pies, los diez reinos. Y él dijo que no se mezclarían, y que se casarían entre sí el romanismo y el protestantismo. Y en aquel día, cuando sucede esta cosa, entonces la piedra fue cortada del monte, sin manos, y rodó y rompió la cosa en pedazos, y tomó el lugar de la imagen. Así que, hermanos míos, tenemos problemas esta noche. Guerras, rumores de guerras, terremotos en diversos lugares, confundidos por el tiempo, angustia entre las naciones. Acabo de regresar del extranjero. Y no he visto una nación que no esté temblando en sus zapatos. Ellos no saben lo que va a suceder a continuación. Pero no estamos agradecidos esta noche que sabemos lo que va a suceder a continuación. El Señor Jesucristo vendrá por segunda vez en gloria y maestad. Y todo hombre o mujer que se haya inscrito en el libro de la vida del Cordero, se levantará con sus seres queridos. Para encontrar al Señor en el aire. ¡Oh, qué cosa tan maravillosa! Por eso decimos, nuestra esperanza se basa en nada menos que la sangre de Jesús con justicia. Todo alrededor de mi alma cede. Él es toda nuestra esperanza y apoyo. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Miguel era Cristo, por supuesto, quien peleó las guerras angélicas en el cielo con el diablo. Pero Satanás y Miguel pelearon juntos, o pelearon el uno contra el otro, mejor dicho. Y ahora, y en aquel tiempo, dijo él, ¿cuántos fueron hallados, escritos en el libro? Fueron libertados. Y los que han hecho justicia, observen esto. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y como los, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua. Yo miro eso a veces. Y pienso, hermanos, yo salgo de mañana. Me encanta levantarme temprano. ¿No les gusta levantarse temprano? Recuerdo cuando los hermanos y yo estábamos en las montañas. Muy temprano en la mañana, como a las cuatro, nos levantábamos. Mirábamos suspendidas de atrás y allí estaba la estrella de la mañana. Se pone muy oscuro, justo antes del amanecer. Vemos la oscuridad reuniéndose ahora. ¿Qué es? Es la luz presionando contra la oscuridad. Una tiene que ceder. Todas las alimañas que se arrastran, que han estado corriendo durante la noche, cuando sale el sol, se refugian cuando brilla la luz. La noche y la oscuridad. La noche y la luz no pueden existir en el mismo edificio. O es oscuridad o es luz. Y la luz es mucho más poderosa que las tinieblas. Así, es Cristo mucho más poderoso que todos los enemigos del mundo. Ahora, los científicos nos enseñan. A medida que la luz comienza a venir, la oscuridad se condensa y las tinieblas reúnen a toda su hueste para pelear contra la luz, pero la luz prevalece y sale. Y la Biblia dice que en los últimos días, Satanás andaría como león rugiente. Él está reuniendo hoy a todos sus enemigos, a todos sus amigos, a nuestros enemigos, y congregándolos, amontonándose bajo una gran cabeza, la marca de la bestia, en las esferas eclesiásticas, la confederación, de iglesias, todos uniéndose y haciéndose una gran organización, igual que el catolicismo. Y los imperios mundiales se están uniendo y formando una gran cabeza ya en las esferas políticas, llamado comunismo. Y la luz de Dios sigue presionando lo que sucede al mismo tiempo para hacerlo. La iglesia cristiana, la iglesia del Dios viviente, está siendo ungida. Poder está viniendo a ella. Ella está recibiendo el Espíritu Santo. El año pasado, en las esferas del Evangelio completo, hubo un millón quinientas mil conversiones. El más grande ha abarrido la tierra, por años tras años. Ya no estamos en un callejón. Estamos en la avenida Aleluya. Ya no estamos en el cobertizo. Un millón quinientas mil conversiones en las filas del Evangelio completo. El año pasado, superó al catolicismo y todo lo demás. ¡Oh, vaya! ¿Qué es? La luz se está juntando. Grandes servicios de sanidad han recorrido el globo. ¡Aleluya! Muy adentro, allá en Formosa, se están llevando a cabo campañas de sanidad. Allá, en Japón, se están llevando a cabo campañas de sanidad. Allá, en las regiones heladas del norte, se están llevando a cabo campañas de sanidad. Allá, alrededor del mundo, campañas de sanidad. ¡Aleluya! Los hombres están recibiendo el Espíritu Santo de todas partes. Estamos en el tiempo del fin. ¿Qué está haciendo? Entonces el diablo dice, ahora es mi momento. Él está reuniendo sus fuerzas, la confederación de iglesias. Tratando de detenerlo, diciendo, no son más que un montón de cajas de ruido. No tienen importancia. Todo es fanatismo. No existe la obra de lo sobrenatural. Y al mismo tiempo, la cabeza de la Asociación Médica Americana. La Asociación Médica escribe un artículo en el periódico. Él dijo, ningún hombre tiene derecho a entrar en la habitación de un enfermo para ministrar a la gente que no crea en el Dios Todopoderoso y que lo acepte a él como su ayudador. El Christian Herald, entrevistando a doctores el mes pasado, publicó reportajes que yo mismo no podría escribir. Si estuviera tratando de jactarme de ello, ¿qué es? En medio de todo, Dios hará que sus enemigos testifiquen de su gloria. Sí, señor. El médico dijo, nosotros solo podemos administrar ayudas, pero Dios es el sanador. Yo dije, esos grandes hombres están descubriendo lo que nosotros, un montón de ignorantes, sabíamos todo el tiempo. Así es. Uno de estos días gloriosos, ustedes se darán cuenta que este montón de poder que cambia las rameras en damas y borrachos a caballeros y cristianos es el mismo poder que los levantará de esta tierra y los llevará a casa en el rapto a la gloria. Quizás sea demasiado tarde. Puede ser demasiado tarde para muchos. En aquel día, Miguel se parará por el pueblo. Él no está de pie por las naciones. Él está de pie por el pueblo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, algunos se levantarán para vergüenza y confusión perpetua. Pero los que son prudentes y enseñan la justicia a la multitud, resplandecerán como las estrellas por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Una carpa o una cabaña, ¿por qué debería importarme? Están construyendo un palacio para mí allá. Vengan a verme algún día. ¿Qué es? He salido y he mirado esa gran estrella de la mañana mientras comienza a moverse allá. ¿Qué dice la estrella de la mañana? La estrella de la mañana solo está reflejando la luz suprema del sol que viene. ¿Es así? La estrella de la mañana. La razón por la cual es tan brillante. ¿Saben por qué es? El sol está mucho más cerca de ella. Está presionando. Y la estrella de la mañana saluda la venida del sol. Muy bien. Ustedes, estrellas de la mañana. Es hora de ir a aclamar que viene. ¡Brillad, estrellas de la mañana! Levántense temprano. Dice, elijo pronto estar aquí. Cuando miramos y vemos esa estrella de la mañana mientras brilla en los cielos, significa que el sol brillará muy pronto. Y cuando vemos las estrellas de la mañana de Dios levantándose y brillando para la gloria de la resurrección de Jesucristo, muestra que ese ser supremo está avanzando. Las luces se están reuniendo. Pero la estrella de la mañana grita. ¡Aférrense! Falta poco para el amanecer. ¡Aférrense! No falta mucho para el amanecer. Solo sigan aferrándose. Como la hermana Murphy y los demás solían cantar. Sigan aferrándose. La luz del día viene pronto. ¡Agárrense de eso! Las estrellas de la mañana están brillando para el mundo ahora. Iluminando el mundo justo antes de la gran oscuridad y el gran rayo del cielo. La venida del Señor. Escuchen atentamente ahora. Ahora, Él dijo, He mirado la estrella de la mañana y he pensado, ¡Oh, estrella de la mañana! Miré hacia abajo. Un día parados allá, el hermano Wood y yo, él apenas encendía el fuego e íbamos a cazar el desayuno. Y me volví, miré la estrella de la mañana. Caminé allá entre esos arbustos de cedro y los vientos susurrando entre los pinos. Me paré allí. Se sentía bien respirando ese buen aire fresco de la mañana. Y un poco escarchado. Bastante escarchado. Bajaba al arroyo, tomaba un balde de agua. Se congelaba antes de uno regresar. Me paraba allá, levantando mis manos allá entre esos pinos. Miré la estrella de la mañana. Pensé, ¡Oh, miren aquí lo que 45 años han hecho por mí! Dije, ¡Oh, miren aquí, me estoy arrugando! Mis manos están arrugando, el cabello se me cae, los dientes se caen. ¡Oh, lo que 45 años han hecho por mí! Pero dije, ¡Mire allá, esa estrella de la mañana está tan bonita y brillante! Como el día en que Dios la sopló de sus manos y dijo, ¡Que brille! Entonces pensé en esta escritura. Dije, ¡Pero Dios prometió que si éramos sabios y lleváramos a muchos a la justicia, brillaremos más que las estrellas para siempre! ¡Pensé, estrella de la mañana, tú estás brillando ahora! ¡Pero espera hasta que nosotros lleguemos allí! ¡Aleluya! ¡Brillaremos más que las estrellas para siempre! Pude oír ese viento bajando de la colina casi al amanecer, abriéndose paso entre esos pinos, diciendo, ¡Ay, esa tierra más allá del río! Que llamamos el dulce más allá. Y solo alcanzamos esa ribera por grado de fe. Uno por uno ganamos ese portal, para habitar allí con los inmortales. Algún día tocarán esas campanas doradas por ti y por mí. ¡Qué gran cosa! Los entendidos enseñarán la justicia a la multitud y brillarán más que las estrellas por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué importa al final? ¿Qué es este pequeño lapso de tiempo aquí? Este pequeño polvo de la tierra, un gusano sin espinazo, un pequeño cuerpo mortal que tiene que corromperse y regresar al polvo. Y los gusanos de la piel se lo comerán. ¡Oh, vaya! Necesitame levantarme con todo lo que hay en mí y brillar para la gloria de Dios. Escojarme de todo peso para que el Espíritu Santo pueda transmitir sus poderes y gloria por medio de la predicación del Evangelio y la sanidad de los enfermos para vindicar a Jesucristo resucitado de entre los muertos. ¡Oh, vaya! ¡A perpetua eternidad! Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré. Y aquí, otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y uno al otro lado del río. Y el uno, dijo el varón vestido de lino, Espíritu Santo, que estaba sobre las aguas, pueblos y multitudes, el Espíritu Santo, sobre el pueblo. ¡Oh, aleluya! El Espíritu Santo. Apocalipsis 15, 16, dice que la muchedumbre y las multitudes, el agua significa muchedumbre y multitudes de personas. Y aquí hay uno vestido de lino blanco, él mismo alzando sus manos sobre las aguas, con su mano hacia el cielo, jurando por aquel que vive por los siglos de los siglos. Cuando estas cosas sucedan, el tiempo no será más. ¡Aleluya! El tiempo no será más. Juró que cuando veamos a estas naciones quebrándose y cosas aconteciendo así, el misterio de Dios ya está cumplido. ¿Qué es el misterio de Dios? Dios en vosotros, la esperanza de gloria, resplandeciendo, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces él dijo, cuando estas cosas sucedan, el tiempo no será más. Los que conocen a su Dios, dijo Daniel, en los posteros días, muchos correrán de aquí para allá, el conocimiento aumentará, pero los que conocen a su Dios harán proezas en los posteros días. ¡Haran proezas! ¡Oh, hazañas de fe se están manifestando alrededor del mundo esta noche! ¡Una y otra vez! Por todas las naciones, grandes campañas, los ciegos se están viendo, los sordos se están oyendo, el cojo camina, gente de toda clase social está entrando, están recibiendo el Espíritu Santo, no solo los pobres y mendigos, sino los millonarios y todo lo demás. Dios está tomando y colocando su manto sobre cada uno y dándoles una invitación a la cena de las bodas. Y el gran sumo sacerdote Melchizedek vendrá algún día y comeremos la comunión de nuevo con él en el reino de Dios, uno de estos grandes y gloriosos días. ¡Oh, estoy tan contento esta noche de estar en su reino! ¡Sí, señor! ¡Algún gran día! ¡Algún día maravilloso! ¡El tiempo no será más! ¡Ven! Nosotros salimos de la eternidad. Existíamos antes de que hubiera un mundo. ¿Sabía usted eso? Dios hizo al hombre a su propia imagen. ¿Dónde estabas? Le dijo él a Job. Cuando Job pensó que tenía algo de sabiduría, dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo puse el fundamento del mundo? Antes de que la pusiera, cuando los hijos de Dios alababan juntos y las estrellas de la mañana gritaban de gozo. Las estrellas de la mañana gritaron de gozo. Esos seres resplandecientes gritaron de gozo cuando vieron que algún día serían tabernáculos aquí en la tierra. Y el rey Melquisedec vendría en la justicia de Dios y daría su vida para redimirnos para Dios otra vez. Y brillaría más que las estrellas por los siglos de los siglos. ¿Dónde estabas cuando yo puse el fundamento del mundo? Declara dónde ellos estaban juntos. Dime en qué están parados. Dijo, síñete. Quiero hablarte como un hombre. Y Job cayó sobre su rostro como muerto. Él no podía soportarlo. Dios estaba allí. Allí lo tienen. ¿Dónde estabas cuando yo puse los cimientos del mundo? Este glorioso evangelio ha sido profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Ha venido a través de las edades. Está aquí esta noche. Es vindicado por Dios. Ha abarrido el mundo. Y han tratado de apagarlo. Pero traten de apagar un fuego en un día de viento y una madera seca frente a él. Pues usted no puede hacerlo. Mientras más lo ataque, más viento le dará. Entre más viento le dé, más fuerte arderá. Solo hará eso. Solíamos hacer una pequeña fogata allá en las montañas cuando yo trataba de encenderla temprano en la mañana. Yo salía y le arrojaba algunos palos y comenzaba a humear. Y yo sé, mientras haya un poco de humo hay fuego allí, en alguna parte. Lo único que tenía que hacer era tomar mi sombrero y ponerme a abanicarlo. Y finalmente se encendía. Eso es lo que la iglesia necesita hoy. Es otra soplada del viento, rezo como cayó en el día de Pentecostés para abanicarla a ella de nuevo en la fe, para recibir al Señor Jesucristo en su venida, en gloria. Miren las señales, maravillas, cosas misteriosas sucediendo, terremotos en diversos lugares, maremotos rompiendo los bordes costeros, así como Jesús dijo que sucedería. El corazón de los hombres desfalleciendo. Temor. Temor. Oh, quien va a lanzar la primera bomba de cobalto. ¿Qué sucederá? En unas pocas horas el mundo entero será aniquilado. Pues nosotros estaremos en la presencia de Dios antes de que aún la suelten del avión. Así es. ¿Qué será? No habrá nada, pero dejaremos caer. Esta vieja túnica de carne la dejaremos caer y nos levantaremos a tomar el galardón eterno y gritar al cruzar por el aire. Adiós. Adiós, dulce hora. De oración. Todo habrá terminado y nos iremos a casa. Tendremos este viejo cuerpo. Lo cambiaremos por una corona y un manto más allá que no se desvanecerá. Transformados de un anciano o una anciana a una persona joven para vivir por los siglos de los siglos brillando más. Inmortalidad para ir y venir por las calles de la gloria en la presencia del Señor Jesucristo. Cantando gloria a Dios en las alturas. Él ha hecho grandes cosas entre nosotros. Mientras estamos en la jornada hoy con el poder de Dios vindicado por donde quiera, miremos alrededor y veamos dónde estamos. Miren la higuera echando brotes. Miren a los árboles que echan brotes. Miren a las naciones produciendo brotes. Miren a la iglesia del Espíritu Santo produciendo brotes. Miren a Pentecostés repitiéndose, regresando, las mismas señales y prodigios. ¡Aleluya! Oremos, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por el poder de la resurrección de Jesucristo, por su gran ser supremo, por su unción del Espíritu Santo. Te damos gracias porque Él está aquí ahora, vivo, siempre vivo, intercediendo de acuerdo a nuestra confesión. Te damos gracias por su poder sanador que nos arrebató como tizones, Señor, nos sacó de la tumba, nos ha levantado y renovado nuestra fuerza y nos ha dado poder para que podamos salir y brillar aquí en esta oscuridad. Te damos gracias por esto. Padre, oramos que Tú bendigas a cada uno que no es salvo. Bendice a todos los salvos. Concédelo, Padre. Sana a todos los enfermos. Recibe la gloria. Bendice este pequeño tabernáculo. Bendice al pueblo. Bendice al hermano Neville, el pastor. Bendice a todos los diáconos, a los síndicos. Concédelo, Señor, pon tus manos sanadoras sobre ellos. Y si el diablo entra y causa pequeñas diferencias, restablece, Señor rápidamente con el bálsamo de Galahad. Concédelo, Señor, derrama el aceite de la unción sobre ellos. Hazlos humildes de corazón, dulces de alma, que ellos caminen las pisadas del Señor Jesús. Si cosas físicas les suceden y se enferman, que el ángel de Dios se pare cerca para aplicar la sangre de Jesús. Concédelo. Sana toda enfermedad. Ayúdame, Señor, mientras salgo allá a los campos viendo esas grandes necesidades. ¿Qué necesidad hay hoy? Millones han muerto. 144 mil paganos murieron hoy sin conocer a Cristo. Ayúdame, amado Dios. Bendícenos a todos juntos. Y algún día, levántanos de esta tierra más allá, Señor, para sentarnos contigo en tu trono, allá en los lugares celestiales. En Cristo Jesús. sede de lo Padre. Hasta ese momento que la salud y la fuerza sean nuestras. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Oh, I want to see Him. I want to look up on His face. There to sing forever of His saving grace. On the streets of glory let me in my heart. I'll give you all that home and that hater to the God. Up as I travel through this land singing as I go, up warning souls to Calvary till a prison flow. Many arrows slacks my soul from the valley and then upon my love leads me on to Him by my skin. Oh, I want to see Him. I want to look up on His face. There to sing forever of His saving grace. On the streets of glory let me in my heart. A cheerful band for the band never finished. Ahora escuchen por un momento. ¿Cuántos metodistas hay aquí? Levanten sus manos. Metodistas, ¿cuántos bautistas hay aquí? Levanten sus manos. ¿Cuántos presbiterianos aquí? Levanten sus manos. ¿Cuántos nazarenos? Levanten sus manos. ¿Cuántos pentecostales? Levanten sus manos. ¿Cuántos luteranos? Levanten sus manos. Bueno, estamos todos aquí. Miren, un gran grupo mezclado. Todos sentados en un lugar, en lugares celestiales, regocijándose en la bendición. Ahora quiero que los metodistas se den la mano con los bautistas, los bautistas con los luteranos. Den la vuelta ahora y estrechen las manos el uno al otro y vuélvanse hacia acá ahora mientras lo cantamos. ¡Gracias! 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 ¿No los hace sentir bien eso? ¿No los hace sentir como que están todos? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levanten la mano. Todos los que creen en el Señor Jesucristo, levanten la mano. ¡Oh, vaya! ¡Qué cosa tan maravillosa! Ahora, mientras nos separamos, mientras vamos a nuestros diferentes hogares, vayamos con oración. Ahora cantemos nuestro buen canto de despedida. ¿Cuántos lo saben? De Jesús el nombre guarda. Todos juntos ahora, cantemos. Escúchen. ¡Gracias! At the name of Jesus bowing, Holy Cross at His feet, King of kings in heaven will crown Him Oh, when our journey is complete, praise the name Oh, as we Oh, as we Oh, the birth and joy of Him Praise the name Oh, as we Oh, the birth and joy of Him Esto es lo que quiero que ustedes hagan. Take the name of Jesus with you As a shield from ever before When temptations have to death Oh, bring the Holy name and praise Praise the name Praise the name Oh, as we Oh, as we and joy of Him Praise the name Oh, as we Oh, as we Oh, as we Oh, the birth and joy of Him Amen 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 Gracias.